Amigos de Meridianos, vamos entonces ahora a presentarles la tercera entrega de esta tertulia de béisbol que tuvimos con el maestro Humberto Acosta sobre la final. Yo soy Carlos Almora Rodríguez, director del diario Meridianos. Son ya 10 títulos para los Tigres de Aragua en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que cumplió 70 de vida en esta ocasión, en el 2016, en enero de 2016. Cada título de estos Tigres ha estado marcado de alguna manera por la presencia de un caudillo. En esos títulos iniciales de los 70 estaba David Concepción, en los Tigres Hegemones de la primera década del siglo XXI estaba Miguel Cabrera. Su presencia, digamos, marcaba ese peligro. Y estos Tigres que comienzan, estos Tigres que armó Carlos Guillén, parecieran ser distintos, pareciera ser más una cooperativa, ¿no te parece? Que no hay ese gran perarca, el alma del equipo, en donde están apuntando todas las miradas. Es muy difícil que un equipo como aquellos Tigres que tenía David Concepción, o estos últimos residentes como Miguel Cabrera, es muy difícil que un pelotero de ese calibre como era Miguel, no tuviera un peso tan significativo en lo que podía ser el equipo. Sin embargo, estos Tigres 2015-2016, son un homenaje al equipo, a lo que es un equipo, que a la larga es lo que marca pauta. Por muy bueno que haya sido David Concepción, y por muy bueno que es Miguel Cabrera, ellos solo no pueden cargar con un equipo en el más amplio sentido de la expresión. Entonces, en este caso, ese concepto de equipo, de cooperativa, como tú lo acabas de señalar, funcionó a la perfección y ahí en este resultado, ganaron. Allí pudiéramos, de alguna manera, destacar el equipo técnico del conjunto, quienes dirigieron al equipo encabezado por Eduardo Pérez. Y el interinato de Clemente. Y el interinato de Clemente Álvarez, en medio de la crisis de Eduardo Suspectino. El vacío de poder. El vacío de poder de Eduardo Pérez, ¿no? Porque a la larga son ellos los que conducen el equipo. Y no solamente lo conducen tocando la pelota cuando hay que tocar la pelota, cambiando el pinche cuando hay que cambiarlo, sacando un emergente del banco. Ahí cabe también el estímulo, el estar encima de los peloteros. Los peloteros dicen, y eso es válido en todos los deportes, que probablemente el buen manager, el buen técnico, es el que inspira, el que te da confianza, el técnico para el que tú das el más del 100% porque te trata bien y porque tú lo respetas. Probablemente uno no está sentado en el dogado de los Tigres de Aragua o no estuvo sentado en la cueva de los Tigres durante la final, pero muy probablemente ahí estuvo también la diferencia. Bueno Humberto, muchísimas gracias. Un placer.